y la loza deportiva se tiñó con la sangre de tres muertos. Todo se desarrollaba con normalidad hasta la mitad del campeonato de fútbol en el distrito de Ventanilla. Intempestivamente aparecieron los venezolanos Freiner Javier Franco Franco y Gianluis Alexander Rodríguez Aponte. Ellos asesinaron a uno de los espectadores, identificado como Elmo Siguifredo Céspedes Castillo. Tras cometer el despiadado ataque, estos pistoleros intentaron darse a la fuga y en ese momento los amigos de la víctima dispararon contra ellos. Ambos también perdieron la vida. Este torneo, denominado la Copa Humildes, se daba entre vecinos y era transmitido en vivo a través de Facebook. Los comentaristas resaltaban las mejores jugadas. Cuando la marcación iba 4 a 4, la concentración dejó de estar puesta en la cancha y pasó a la tribuna por la infernal balacera que se desató en esa zona. En fondo, no sé qué temas tendrían, pero para que sepan que otro día no vengan por aquí a fregar el venezolano. Las balas perdidas hirieron a tres personas. Afortunadamente, después de ser atendidas en el hospital de Ventanilla, se salvaron. La policía y peritos de criminalística llegaron hasta la escena del triple crimen y encontraron 25 casquillos de proyectiles. Esta semana creo que ha sido que en una cancha de portillo también han matado a dos mujeres. Ahorita la delincuencia está demasiado. Es por la culpa también del mismo gobierno y del Congreso que no impenan por una ley más fuerte. Las autoridades no descartaron que el móvil de estos homicidios estarían relacionados con un posible ajuste de cuentas. Un sanguinario atentado que pudo cobrar más víctimas mortales.